La manipulación sigue constante en nuestro país y no solamente se da a través de los noticieros o de los periódicos o todas estas cositas que de pronto creemos que solamente a través de la información es como nos pueden manipular. No, hay una aculturación que nos vienen ejerciendo desde Estados Unidos, desde otras naciones, para que nosotros tengamos un pensamiento completamente diferente a lo que debería de ser. Les vamos a dar un ejemplo. Hay una película que ha estado causando pues ahora sí que controversia emocional en todo el país. Es una película de Disney y Pixar que se llama Coco. Esta película resulta que refleja la mexicanidad desde la versión gringa de lo del Día de Muertos. Nosotros sabemos que el Día de Muertos ni siquiera es un asunto realmente mexicano. Tiene que ver con la llegada de los españoles, tiene que ver con otras culturas y algunas cositas que también se tomaron de los pueblos prehispánicos. Pero en sí, la ofrenda de Día de Muertos es un producto completamente pues mestizo. Este mestizaje que tenemos, bueno, se viene a reflejar en la versión de los norteamericanos en lo que tendría que ser el Día de Muertos, con algunas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, había que reconocer que los gringos lo que pudieron hacer con los alebrijes es algo excepcionalmente maravilloso. Los convirtieron en una especie como de avatares que tienen vida y tienen unas posibilidades de ser como que muy fieles a quien los posee. Algo que es extraordinario porque además la historia de los alebrijes es muy reciente en México. Sin embargo, ellos ya avanzan y ponen algunos puntos que seguirán guiando la vida de los alebrijes mexicanos. Otra cosa más es que ellos determinan que el Más Allá, en la versión mexicana, es un conglomerado de casas, edificios, como si fueran favelas multicolores. En donde están los muertos, los que siguen allá y que cuando vienen en Día de Muertos, pues necesitan un camino que esté lleno de Cempasúchil para que puedan transitar. También los gringos nos hacen unos puentes mágico-cómico-musicales maravillosos, altísimos, en donde cae el Cempasúchil y que a ningún mexicano se le hubiera ocurrido hacer estos puentes de esta manera y que bueno, ellos lo hicieron. Ellos además se van basando en una historia que ellos sitúan hace muchos años, hace 40 años, 50 años y entonces con este planteamiento nos dicen, además con una referencia muy rara, es un pueblo como hace 50 años pero ven películas de hace como 60, 70 años. En fin, muy extraña la película de Coco en su contexto. Pero bueno, con este planteamiento, según ellos, toman el reforzamiento para los valores familiares y con ello hacen una propuesta que puede gustar a los niños e inspirar a las familias para que se mantengan unidas y siempre con el recuerdo de aquellos que ya no están. Esa versión norteamericana que a todo mundo parece que le hacía llorar, pues evidentemente nos muestra cosas que ya sabemos y las que hemos hablado de lo que es la manipulación. Evidentemente la compañía que hace esto, que es Disney con Pixar, contrataron a los profesionales de la manipulación emocional, emotiva a través de los guiones para poder ir dirigiendo a las personas en lo que tenían que sentir. Por eso si tú fuiste a Coco y lloraste, no te llegó la película, sencillamente cumpliste con el objetivo de lo que fue diseñado para lograrse a través de ella. Muy bien, también toman el Cholo Escuincle y el Cholo Escuincle de pronto se convierte también en una alebrije. Cosas extraordinarias, fantásticas, raras. Utiliza nuevamente al bodrio de Frida Kahlo. Frida que es lo más quemado que tenemos en este país, que sigue de moda, pero que evidentemente no es la mejor pintora de su momento. Ni siquiera viene a ser una de las mejores pintoras que tenga México en la vida universal. Sirve bastante para la especulación en los grandes mercados de subastas del arte en el mundo. Frida Kahlo se ha convertido justamente en parte del neoliberalismo a través de la especulación de su obra. Y ahí la sacan. Bueno, pues además la sacan de una manera bastante enferma. En fin, parece que Coco logró su objetivo, manipular a los mexicanos en sus emociones y muy poquitos, muy poquitos pudimos observar esta película. Honestamente hubo que ir a ver de qué estaban hablando todos los demás. Y bueno, pues la verdad es que lo que más se hacía era tener una sonrisa cuando la gente reaccionaba emocionalmente con algunos sonidos en la sala de cine. Manipulaciones hay muchas. Si tú caíste en ella, aún no estás despierto. Y recuerda, siempre recuérdalo, que cuando nosotros estamos ya hablando sobre la toma de conciencia en este país, tenemos que combatir a la mediocridad. Y la mediocridad consiste justamente en no caer en manos de otros para que te digan qué hacer, qué sentir, qué pensar o cómo votar.